8 propuestas sobre el control de armas serán enviadas esta semana a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Las iniciativas de la bancada demócrata incluyen elevar el requisito de edad para comprar armas de los 18 a 21 años, prohibir los aceleradores de disparos y crear nuevas sanciones por tráfico de armamento. Este martes, el presidente Biden se refirió a la violencia armada en Estados Unidos. Mucho de esto es prevenible y la devastación es asombrosa. El lunes, el mandatario llamó al Congreso a actuar y confió en que legisladores republicanos puedan unirse a la discusión. Creo que hay un reconocimiento de su parte de que no podemos seguir así, no podemos hacer esto. Sé que no tiene sentido poder comprar algo que pueda disparar hasta 300 balas. La bancada republicana ha bloqueado varios de estos paquetes legislativos en el pasado. En el Senado, donde se encuentra el obstáculo más grande, un reducido grupo bipartidista intenta negociar algún compromiso que permita retirar las armas a personas consideradas peligrosas. Jorge Agobian, Poste América, Washington.